¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubre. En esta ocasión vamos a hacer una... bueno, estamos haciendo una salida muy cerca a Quebec para los que les gusta disfrutar de la naturaleza, quieren salir de la ciudad, pero no muy lejos. Esto queda como a una hora de la ciudad de Quebec. Entonces ya les muestro dónde estamos y les sigo comentando. Bueno, ahora sí, entonces estamos aquí en la Reserva Nacional de Fauna de Cápturná, para que lo vean. Y acá, como les dije, queda una hora al este de la ciudad de Quebec. Y cuesta el ingreso 6 dólares por adulto y 5 si son estudiantes. Pues hay bastantes senderos fáciles y difíciles a hacer. Esos son los que les vamos a mostrar. Y pues si quieren quedarse todo un día aquí haciendo picnic y haciendo caminatas, pues lo pueden hacer. Si no, es un recorrido de unas 3 horas, más o menos. Entonces, pues espero los disfruten. No sé si alcanzan a ver, allá al fondo hay un pajarito atrapado en la malla. Hacerles un acercamiento. Y miren cómo lo van a sacar. Y después de liberarlo lo van a ver. Lo van a meter en un saco de tela, pues ya para pesarlo, mirar si es machito o hembra, qué edad tiene. Y aquí vemos otro igualmente. Hay muchas mallas en las cuales atrapan bastantes pajaritos. Y aquí vemos como la red que utilizan para atrapar los pájaros. Y como pueden ver, es fácil enredarse. Es súper, súper deslagadita. Y casi ni se ve, pero sí es muy fácil enredarse. Bueno, ahora vamos a ir al mirador. Aquí queda la parte de allá. Vamos a hacer un mirador. Allá. Que es más de un kilómetro. La verdad no es nada. Ah, es un mirador para observar todo la reserva. Ahorita en otoño está haciendo bastante frío. Así que es bueno traer sus guantes y una chaqueta que abrigue bastante. Ya que sí venta bastante. Aunque subiendo por la montaña no. Gracias a los árboles. Pero en la parte de abajo, en el fleuve, hace mucho frío. Y finalmente llegando al mirador. A muchísima gente. Bastante apetecido el lugar, ¿no? La vista es muy bonita. Se ve todo. Menos los pájaros. Hay que venir con viniculares para poderlos ver. Ahora nos dirigimos al segundo delvedere. Se queda mucho más arriba. Tres kilómetros más. Subiendo la montaña. Bueno, aquí seguimos subiendo. Creo que voy a morir. Miren cómo es. Y así durante tres kilómetros. Y sigue. Para que vean. Así que vamos a continuar. Espero que valga la pena. Ya estamos próximos a llegar. Y no sé si alcancen a ver. Pero la diferencia de los árboles de ahorita. Los que estábamos filmando antes. Y hay un poco de niebla también. Y sí, húmedo y frío. Igualmente, como siempre, traer su lounge. Y botellas de agua para hidratarse. Ya que no hay nada, obviamente, para comprar ni comer. Y es bastante duro. Es tres kilómetros. No es mucho, pero todos son empinados. Entonces, sí, la verdad que para los amantes del deporte, pues sería interesante subir al segundo delveder. Y para los que no, con el primero es suficiente. Bueno, sigamos. Y finalmente llegamos al al delveder. Y dicho y hecho. Como hay mucha nieblina, entonces pues no vemos nada. Hace mucho frío. Y también, pues no tan cotizado como el otro. Pero igualmente hay bastante gente. Acá es donde vamos a tomar nuestro lounge. Creo que todo el mundo lo hizo igual. Y miren. Miren nada. Porque no hay nada. Y acá, supuestamente, íbamos a ver el fler. Hasta Bahía de San Paul, que es otra ciudad. Pero no. En verano, lo más seguro es que sí. Pero en otoño, no. Bueno, estamos en el sitio donde se ve el avistamiento de las aves migratorias. Que están allá. Y pues aquí. Pero se encuentran bastante, bastante lejos. Entonces hay muchos de estos viniculares. Sí, es como un vinicular. Donde puedes verlos. No los alcanzan a ver aquí en las imágenes. Pero son muchos. Bueno, ahora nos vamos para una cascada que se llama la Chute Jean La Rose. Y queda como a 30 minutos. Igualmente queda de camino. Entonces vamos a ver. Bueno, finalmente hemos llegado. No sé si alcancen a ver al fondo. Donde ven como esas linecitas. Esas... Esos huequitos. Son para hacer esquí. Cuando hay invierno. Cuando hay nieve. Y ya. Estamos acá. Para que la vean. Bueno, quiero que vean. Ya está la primera parada. Hay como una especie de desbeder. Y pues miren acá. Es la primera. Hay varias. Entonces vamos a seguir descendiendo hasta la última. Y para que vean como son de empinada las escaleras. Ah, ¿qué me dicen de esto? Y quiero que vean esto. Y finalmente hemos llegado hasta el final de la cascada. Miren esto. Bueno, está un poco mojado. Obviamente. Por la caída. Entonces hay que tener cuidado. Y como nos gusta la entrada. Gratis. Así que vengan y aprovechen. Y vean esta magnífica vista que nos tiene. Guau. Sin palabras. Bueno, con esta imagen entonces me despido. Espero les haya gustado. Si les gustó. Deditos arriba. Y nos vemos en un próximo video. Bye.